Aquí está la policía golpeando a mi hermano Aquí está la policía golpeando a mi hijo No, no, nada, nada Dale, dale, es testigo, ¿verdad que lo golpeó? Ya Ya La policía, la policía, se está haciendo lo que quiere No, no es justo, no es justo que la policía le esté golpeando al chaval La parada se hace La parada se hace, ustedes no tienen permiso de golpear a nadie Son policías Son policías, ustedes tienen que ejercer Su derecho de policía es pararlo, nadie puede golpear Aquí está, aquí está Sí, ahí está No hay problema, no hay problema, la multa la pago yo, por eso no hay problema ¿Cómo fue la onda? ¿Cómo fue la...?